Retornamos con las informaciones, 13 horas con 13 minutos, vamos a revisar ahora lo que ocurre en Santa Cruz. Lo habíamos mencionado, el tema de este encuentro que se ha convocado para proyectar ya un plan post incendio con distintos sectores. Se estima que esta reunión culmine también en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas. Así es como arrancaba, así es como iniciaba este encuentro, veamos. A partir de las 10 de la mañana, el presidente del Estado se reunió con la Federación de Campesinos, CIDOP, empresarios y representantes de 12 municipios de la Chequitanía para coordinar acciones de recuperación y elaborar un plan post incendio. Están todos los sectores participando, hay muchos planteamientos, el tema principal es el tema del agua. Se están trabajando, hay los representantes industriales también están, hay algunos alcaldes, representantes de varios sectores. Del sector indígena, de los interculturales, de los compañeros, de los campesinos, están todos los que realmente han sido. La senadora Adriana Salvatierra informa que a partir de las 5 de la tarde se tendrán las conclusiones. Bueno, básicamente todos los aspectos que guardan relación con la atención de los incendios, pero también pensando en post incendios. Hoy tenemos que formular esa etapa, cómo se construye la pausa ambiental, cómo se garantiza el acceso a agua para los sectores productivos, agua potable también fundamentalmente, que es la principal demanda que tienen muchos sectores. Y será el presidente quien aborde y quien adonde en las conclusiones que se lleguen a partir de las 5 de la tarde.